La preñada Mira la tierra abierta Entra un sol panadero Adorarle sus subres de futura parida Yo no, yo entré casi rezando Dejé de polizón en tus venas un ángel marinero Que será de los dos Oh vientre que con niebla siempre haces el alba Ahora que el cansancio que tú tienes es mío Ahora que está en plural tu voz Mira aquí lo remoto Lo que no es mío ni tuyo Y lo hicimos los dos Por tus venas un ángel marinero Mediterráneo por tu corazón Anda tirando redes Poniendo eternidades Donde solo minutos puse yo Mi esqueleto Cuando yo estoy amando Me vigilan tus crujidos Comprendo Yo me acuesto contigo Antes que con mi amante Ella también lo sabe Pero ama Y se abraza tu muerte con mi vida Sin embargo Tú te quedarás Y yo seguiré andando Tú has llegado a tenerme cariño Tú me sostienes no solo como hueso No te me separas de la palabra hombre Ni del constante abismo que hay en mí cuando canto Lo comprendo Lo encuentro justo Lo encuentro humano Pero eso sí Solo humano Yo soy tu calabozo y tú me quieres Tu libertad es no querer ser libre Tú que conmigo estás borracho siempre Lo sabe el hombre que nos vende Un poco de su muerte Y todo aquello que desde la madrugada de la carne Tú compartes conmigo Tú compartes conmigo como duro y de luto pan de silencio Sin embargo Tú te quedarás y yo seguiré andando Tú, secreto en mí que endureció de oculto Tú, piedra en mí dividida que me junta Piedra en mí no tirada como un dado El Manuel que hay en ti sabe hasta cuándo Ha de cumplir contigo Con tu armadura que nació escondida Y se irá desnudando hacia la tierra Tú cabes en mi cama como quien va de viaje Te sientas en mi silla como un mueble con vida Mas si a rato sonrío Me sales por la boca como un fruto de piedra De blancura temible Ya ves, hermano oculto, duro hermano Armazón de mis cosas cotidianas Esqueleto de mi espacio Ciego sirviente que me diste lumbre Desde tu noche misterioso día Mujer con anillo Mujer que estás un poco en este anillo Casi un poco Tal vez lo que dura en el lecho La palabra mujer Mujer que cabes en un ruido rubio Mujer que pasas por mi boca como el agua Que no quita la sed Mujer que te repartes en mis cosas Mujer, te estoy tocando ahora Pero ahora solo toco tu piel Cuando estás en mis dedos Me pareces de viaje Tal vez es así como quiero Pero no como amo Déjame que me quite este lujo del cuerpo No ves que me pesa este anillo No lo ves Déjame que te use con los ojos Qué bien los ojos se me llenan De paisajes de tren Es que hay algo pasando ¿No lo ves? Tú del tamaño de mi lujo solo Mujer que rodeada estás Por este anillo de honradez Me quitaré tu nombre repartido Tal como cuando llego de la calle Que me quito del cuerpo cotidianos detalles Ya ves, mujer que eres a veces Propiedad de mi alma Y a ratos Propiedad de mi piel Los hombres no saben morirse Los hombres no saben morirse Unos mueren no queriendo la muerte Otros la encuentran en un beso Pero sin estatura Otros saben que cuando cantan No le verán la cara Los hombres no se mueren completos No saben irse enteros Unos reparten en el viaje Sus retazos de muerte Otros dejan el odio Para cuando vuelvan Otros se van tocando el cuerpo Para saber si salen de la tampa Los hombres no saben morirse Unos van dejando su yo sin comprenderlo Van dejando basura para escoba esotérica Otros se vuelven hacia adentro Ante el vacío Pero todos Con el cadáver de su tiempo al hombro Todos, todos son el uno El uno que solo por amor Vuelve a la tierra Los muertos Los muertos entregan sus huesos a la tierra Pero jamás su libertad El aire que les negaron los amos de la materia Ahora les sobra El espacio sospechoso que les dieron a sus zapatos Ahora les sobra El ataúd con que midieron su cadáver Ahora les sobra La gota de mar que el abogado dejó caer de su frente Ahora les sobra Es que nada terrestre tiene la dimensión La profundidad hacia arriba de aquellos Que cerraron sus párpados como puertas futuras La carga Mi cuerpo estaba allí Nadie lo usaba Yo lo puse a sufrir Le metí un hombre Pero este quino triste de materia Si tiene hambre me relincha versos Si sueña me patea el horizonte Lo pongo a discutir y suelta bosques Solo a mí se parece cuando besa No sé qué hacer con este cuerpo mío Alguien me lo alquiló Yo no sé cuándo Me lo dieron desnudo Limpio Manso Era inocente cuando me lo puse Pero a ratos La razón me lo ensucia Y lo adorable Yo quiero devolverlo Como me lo entregaron Sin embargo Yo sé que es tiempo Lo que a mí me dieron La lágrima Este ojo profundo Solitario Aparentemente suelto Viene viajando Por entre carne y hueso Lo esperan Párpados y pestañas Su ventana física Pero es posible Que esta gota secreta Con todo el mar acuesta No salga nunca Muchas veces Estas raíces Se quedan enterradas Como fieras que aguardan Sin embargo Sabemos que la lágrima Está hecha Con un poco de agua Y sal nocturna Pero fuera del cuerpo No la fabrica el hombre Los alquimistas Y los arzobispos Fracasan como niños No pueden Ni siquiera sudar La equivocada Lágrima de la frente Pues Todavía No saben En qué sitio Del cuerpo Nace el ya Lágrima de la frente